Está con nosotros el ingeniero Niño López por segunda vez acá en Meridiano Interactivo, justamente en un momento donde se acerca formalmente la campaña electoral y ciertos procesos internos de las diferentes organizaciones políticas. Buenas tardes, ingeniero Niño López. Buenas tardes, Joani. Buenas tardes al público que está en la casa de esta hora reposando la siesta del almuerzo. O sea, un saludo para ustedes y a ustedes, Joani, a tu equipo de camarógrafos, un saludo para ustedes y gracias por la invitación. Bien, vamos a empezar de inmediato porque el tiempo en televisión es bastante corto. Y quiero empezar por esta parte. En la primera parte, perdón, en su primera visita, nosotros hablábamos de sus aspiraciones, su proyecto. Hoy queremos hablar del perfil político. Ayer tocamos el tema justamente del perfil político a que se aspira en este momento. Lo que la población quiere ver y sentir de gente que aspiran a alguna posición. ¿Qué decir sobre esta parte? El perfil que debe tener un político que aspira. Bueno, depende también, Joani, creo yo, a la vertiente dentro de las aspiraciones que tú aspiras a llegar. O sea, sea diputado, sea senador, sea alcalde, regidor. Pero para todos estos tipos de aspiraciones, de cargos electivos, creo que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta, tener en cuenta a quién eligen para conducir, por ejemplo, en el caso mío, un cabildo. Creo que un cabildo no puede estar dirigido por una persona cualquiera. O sea, de tantas que sabemos que aspiramos a lo que se nos antoja, porque si somos mayores de edad y somos dominicanos, podemos aspirar y pertenecemos a una asociación, a un partido político. Entonces, creo que la ciudadanía debe tener muy en cuenta a quién elige para qué lo gobierne, tanto en lo municipal, como en los congresos, como en el mismo presidente. Porque, por ejemplo, aquí en esta misma provincia hemos tenido casos de legisladores que no tienen ningún grado académico. ¿Qué tú puedes esperar de un legislador que no tenga ningún grado académico, de un alcalde que no tenga un grado académico, que no tenga un perfil de gerente? Porque en esta institución lo que más se necesita, más que un político, es un gerente, un profesional. Quítame esa parte, interesante esa parte, que coincide íntegramente con lo que establecimos aquí. ¿Puedo hacer tú el programa ayer, ingeniero? No, no, para nada. Más que un... Un político, claro, es un gerente, porque aquí tú vas a administrar los fondos públicos. Entonces, obligatoriamente tú necesitas un gerente. Tú no necesitas una persona improvisada que vaya, por ejemplo, a dirigir una alcaldía. Tú necesitas una persona que tenga visión, por ejemplo, el caso mío propio, Joanne, para decirte. Yo soy un profesional de la ingeniería, yo soy ingeniero civil, yo tengo una etiqueta como profesional en este pueblo. O sea, donde las obras importantes de San Francisco de Macorí, ahí están las manos de Niño López, como ingeniero que soy. Entonces, ¿quién más idóneo que Niño López para dirigir una alcaldía? Primero, profesional. Segundo, de la ingeniería. Tercero, una persona que ha puesto su mano, como les dije, les repito de nuevo, en todas las obras de infraestructura más importantes de este pueblo. Las últimas, por ejemplo, tres obras de infraestructura más importantes de este pueblo está el Jumbo, que se está construyendo, está el Bravo, que ya está operando, y Palmares. En esas tres obras, ahí están las manos de Niño López. ¿A qué apuesta el ingeniero Niño López para el desarrollo de San Francisco de Macorís, pero ante todo, para enfrentar una realidad existente en este momento, que requiere la intervención de un gerente, como usted lo dijo? De un gerente, Joani, y también de una persona que tenga las vías o los canales para llegar al presidente. Porque, por ejemplo, aquí hay cosas prioritarias de la alcaldía, pero los recursos que tiene la alcaldía no son suficientes para hacer las cosas que este pueblo necesita. Como principalmente la obra más importante para este pueblo es un mercado. Aquí no tenemos un mercado, aquí tenemos un vertedero en la ciudad que se llama mercado. Entonces, el ayuntamiento no tiene los fondos necesarios para ese mercado. Entonces, nosotros nos convertiríamos en un lismonero, si es necesario, ante el presidente, ante las autoridades, para que conjuntamente con el ayuntamiento le hagamos a San Francisco de Macorís un mercado ahí donde está ubicado. No ubicarlo en otro lado, no, ahí donde está, pero un mercado decente para que tú mañana, cuando tú vayas a comprar las cosas necesarias del hogar, del quehacer diario, principalmente de la comida, la cena, el desayuno, que son las cosas que vamos a buscar más al mercado, tú puedas ir decentemente a un mercado que encuentres donde parquearte, donde estarán cosas organizadas. El tema, ahí voy justamente, de los espacios públicos en San Francisco de Macorís, tenemos los espacios totalmente colapsados, ocupados por tiendas, comercios y demás. ¿Qué piensa diseñar, llegar a la alcaldía de San Francisco de Macorís, Niño López, para enfrentar esta situación? Las cosas públicas, yo no sé, son públicas, no son tuyas, ni mías, ni ningún comerciante. Los públicos que lo están ocupando tienen obligatoriamente que desocuparlo en una alcaldía de Niño López, pergúntele a quien no le guste, sea mi amigo, no sea mi amigo, o sea, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo del ayuntamiento al municipio y lo de los empresarios a los empresarios, o sea, todo tiene su límite, todo tiene un límite, entonces cada quien tiene su espacio. ¿Cómo ve Niño López, que incursiona en la política por primera vez, parte desde cero, como he manifestado en diversos escenarios, ¿cómo puede palpar la aceptación de la gente ante este nuevo proyecto? Mira, Giovanni, yo desde ayer, del trancorri de ayer hasta este momento, yo me di cuenta que lo mío ahora es un desarrollo de lo que yo aprendí con Peña Gómez a través del NANI. Peña Gómez, donde quiera que se desplazaba a hacer campaña, y su eslogan, como lo decía primero la gente, Peña Gómez cuando se desplazaba a una ciudad, por ejemplo, vamos a hablarles de esta propia, San Francisco de Macorís, aquí venía Peña Gómez, y Peña Gómez donde quiera que iba, montaba un operativo de limpieza, de arreglo de calle, hasta ofrecimiento de escuelas. Yo me recuerdo que en un campito por ahí por la Peña, Peña Gómez ofreció empatado una escuela, y el NANI lo tomó como él, y el NANI hizo la escuelita a Peña Gómez de dos aulas. Y aquí los equipos del NANI estaban a la disposición de Peña Gómez cuando venía a hacer proceso de estímulo para hacer limpieza, para arreglar carretera, para arreglar calle, y eso mismo yo estoy haciendo hoy en San Francisco de Macorís. Háblame de esa parte, ¿cómo sin llegar a una posición le vemos realizando intervenciones en sectores? ¿Ese es Niño López? Ese es Niño López, como te decía, te lo acabo de decir, o sea, eso lo aprendí yo con el NANI y con Peña Gómez. Entonces, yo hoy le estoy dando seguimiento a eso, a ese líder, aunque para muchos no lo sea, pero para mí es un líder, el NANI, y Peña Gómez que es un líder de todos. Yo estoy recorriendo los caminos que hacían esas dos personas, hoy aquí en San Francisco de Macorís que mi pueblo, que mi municipio. Y no tanto en San Francisco de Macorís, donde hayan personas que necesiten cosas que yo tenga, que no me puedan, por ejemplo, quitar mucho espacio de mi trabajo, yo lo comparto un poco con la ciudadanía, dándole, por ejemplo, soluciones a cosas. Mira, por ejemplo, a mí me llama un muchacho hoy de Poder Olimpio a la mano derecha. El Espínola. El Espínola, de la tercera etapa del Espínola. Nosotros fuimos allá, que nos convocó una junta de vecinos, y fueron un grupo de mujeres que a mí quiero ayudar a que no tienen agua, que a mí le faltan como, yo no sé cuántos metros para llegar, y al otro día nos comprometimos, le hicimos la zanja con una excavadora, le colocamos los tubos, le resolvimos el problema. A mí me están tomando agua, bañándose, limpiándose, gracias a la intervención del niño. El hospital tan, tan loca, que me llamaron hace como una hora, dos horas, yo estaba comiendo con la nietecita mía, y ahí me llamó el muchacho que fue el interlocutor entre nosotros, diciéndome que mañana a las seis me esperan todas esas mujeres para darme las gracias, para hacerme una fiesta en su sector, porque gracias a Niño López están tomando agua, se están bañando y están limpiando las casas. O sea que Niño López anda ayudando a los sectores de poseído de este pueblo. Vamos nosotros a una pausa, regreso, y quiero dejar esta pregunta en el aire para que el ingeniero vaya haciendo la digestión. ¿Cómo anda el proyecto de Niño López a lo interno del Partido Revolucionario Moderno? Que me cuentan y me llegan algunas informaciones de que la cocina está hirviendo. La situación interna del PRM y la evaluación de su proyecto, ¿cómo ha sido aceptada por sus compañeros del partido? Mire, Joani, yo ando en aspiraciones porque muchos compañeros del partido veían en mí el potencial que Niño López tiene como gerente, como profesional. Y me dijeron, niño, ¿por qué tú no esperas? Y más o menos me llevaron en eso. Y a mí que me gusta más o menos esto. Entonces estamos de las manos con muchos presidentes de la zona, con muchos secretarios de la zona, con la mayoría de la base, Joani, del partido que está apoyando a Niño López. Porque hay otros que fueron alcaldes, que se le dieron la espalda al partido, que se llegaron ahí, se endiozaron y hoy están cobrando con creces. ¿A qué se refiere el ingeniero con esa parte? A personas que han pasado por ahí como alcaldes, que le dieron la espalda a los compañeritos de la base. Cuando un compañerito buscó unas recetas, se iban sin ellas. Cuando iban a comprar una cajita de muestros, se iban sin ellas. Cuando iban a buscar cualquier cosa, se iban con las manos vacías. Porque la alcaldía no la ganaron los PRM, lo ganó un faraón que creyó que se posee un faraón. Fue quien el pueblo se volcó votando. Por eso olvidó que aquí, si yo no tuviera un partido, un PRM, no estuviera pirando. Porque ¿cómo voy a llegar si no tengo un partido? Nadie que tenga el ombligo para adelante, que apire, que no tenga un partido que lo lleve, no va a llegar nunca a nada. Porque primero están esos compañeros que se van a buscar los votos de las elecciones y a llevarte a ti a la casa de los otros, o sea, a buscar el voto. Entonces, hoy están recogiendo de los compañeros aquellas cosas que desgraciadamente se hizo en contra de ellos. ¿Qué decir en este último minuto al pueblo de San Francisco de Macorís de cara a un proceso futuro, ahora como precandidato y no ha iniciado formalmente la campaña? ¿Qué decir en estos últimos minutos a San Francisco de Macorís y al país? Bueno, el pueblo que sepa que si el método de elección que elige el partido es la primaria cerrada, Niño López es el seguro candidato del partido porque gana la convención un 80-20. Eso tú lo puedes tener la plena seguridad porque la mayoría de las bases, la mayoría, claro, está en la generalidad porque no soy una papeleta de 100 dólares para yo caerle bien a todo el mundo. Dentro del partido hay otros que tienen sus adeptos, pero poquitos sí. Entonces, tú puedes estar segura, Joani, que Niño López va al ayuntamiento a servir a San Francisco de Macorís, a tratar de que el presidente nos ayude a que nosotros real y verdaderamente seamos la tercera provincia o la tercera ciudad del país porque nosotros nos atamos a decir que somos la tercera ciudad, pero nos hace falta muchas cosas. Entonces, nosotros nos convertiríamos, yo voy a mandarse una cruz, por si tengo que coger con ella, si no me escuchan, coger desde aquí al palacio para que las autoridades nos ayuden a transformar a San Francisco de Macorís porque las cosas que llegan al ayuntamiento económicas no son las suficientes para palear las necesidades de San Francisco de Macorís. Claro, claramente está así. Que con lo básico que llega al ayuntamiento tendremos una ciudad totalmente limpia para que los ciudadanos se sientan, se sientan que tienen un alcalde, que las calles estarán totalmente sin hoyos, para que también los ciudadanos que transitan por ella sepan que tienen un alcalde que se preocupa por su ciudad. Y que a los barrios y a los campos también le vamos a recoger la basura a los campos que pertenecen a San Francisco de Macorís. Yo tuve, por ejemplo, Joani en el Ciguar, y en el Ciguar se recoge la basura, pero van una vez cada 15 días. Entonces nosotros a esos campos también le vamos a recoger la basura porque ellos producen cacao orgánico y los pláticos, cuando los supervisores van, le quitan como la patente para ellos ser productores de ese cacao orgánico por la basura que acumulan ellos en las propiedades. Señores, el tiempo se nos ha terminado. Agradecer al ingeniero Niño López por estar con nosotros hablando de su...